Buenos días a todos. Mi nombre es Jan Vigmelka, soy agregado económico y comercial de la Embajada de la República Checa. Y en esta oportunidad quisiera presentarles las ventajas para hacer negocios con la República Checa. La presentación se llama La República Checa, su socio industrial en Europa Central, porque la República Checa es uno de los países más industrializados a nivel europeo. Aquí les quisiera presentar algunos datos básicos sobre la República Checa. La República Checa está ubicada en Europa Central, en el corazón de Europa. Todavía se sigue usando la corona checa, todavía no se ha adoptado el euro. Y para darle una idea, un sol equivale a siete coronas checas, un dólar equivale a 22 coronas checas. Tiene una posición, una ubicación estratégica. Los países vecinos incluyen Alemania, que al mismo tiempo es el socio comercial más importante. La República Checa goza de una posición logística muy ventajosa. A menos de dos horas, estamos en la mayoría de los destinos europeos en las capitales de otros países de la Unión Europea. Ya que estamos en la promo web, quisiera hacer un resumen de la trayectoria de la integración de la República Checa en la Unión Europea. La República Checa es miembro de la Unión Europea desde el año 2004. Y desde aquel momento pasó por diferentes hitos, incluyendo la atención al espacio Schengen. Y la República Checa representa más que un por ciento del PIB de la Unión Europea. Y la mayor parte, el mayor volumen del intercambio comercial se desarrolla con la Unión Europea, con el resto del mercado único común, con los países vecinos, Alemania, Austria, Polonia y con el resto de la Unión Europea. Todavía falta un solo hito que falta, es adoptar el euro. Para lo cual ya se están cumpliendo los denominados criterios de Maastricht. Entonces, muy pronto la República Checa formará parte de la moneda única común. Aquí les presento algunas curiosidades sobre la República Checa. La República Checa cuenta con una de las universidades más antiguas de Europa, con la universidad más antigua a nivel de Europa Central, que es la Universidad Carolina. Adicionalmente a la Universidad Carolina se cuenta con universidades técnicas que forman expertos que aportan para el desarrollo de la industria. Aquí pueden ver una tabla comparativa de los indicadores económicos entre la República Checa y el Perú. Lo que quisiera resaltar es que la República Checa destaca por sus bajas tasas de interés, lo cual es ventajoso a la hora de pedir préstamos, a la hora de montar un negocio en el país. Asimismo, la inflación es sostenible y la tasa de desempleo es una de las más bajas a nivel de la Unión Europea. O sea, se trata de condiciones económicas favorables y de un crecimiento económico que es superior a un 4% y se espera un crecimiento parecido, superior a un 3% en este año y en el próximo año. Entonces, estamos hablando de los países más dinámicos económicamente en Europa, en la Unión Europea. Aquí paso rápido por los diferentes criterios. Entonces, como les mencioné, se sigue usando la corona checa. Y lo importante es que la deuda pública, esta baja, es una de las más bajas comparado con otros países. Entonces, es un entorno empresarial favorable para considerar sus inversiones, para considerar negocios. La economía checa está actualmente impulsada por el consumo doméstico y por la inversión privada. Es tanto así que las agencias crediticias están evaluando de manera sumamente positiva a la República Checa, también por el hecho de que se logró reducir el déficit fiscal, de forma que ahora se tiene un superávit. Desde el año 2016, las finanzas públicas están no solamente equilibradas, sino que se ha logrado un superávit fiscal. Y eso lleva consigo una evaluación positiva de parte de las agencias crediticias, de las organizaciones internacionales, también de diferentes rankings. El año 2017 ha sido muy exitoso, también desde el punto de vista del comercio exterior. Han crecido tanto las exportaciones como las importaciones. La República Checa es un destino atractivo para las inversiones, para abrir centros de pruebas, centros de desarrollo. Para mencionar algunos ejemplos, la multinacional GE Aviation ha abierto su centro de pruebas y recientemente están haciendo pruebas de nuevos motores turbohélices que se usarán pronto a partir del próximo año para los aviones, incluyendo Cessna, por ejemplo, y van a fabricar más de 400 motores anuales, se van a exportar al mundo entero. Y adicionalmente lograron un convenio de cooperación con la Universidad Técnica de Praga, donde los expertos, por medio de softwares especializados, estarán haciendo pruebas de los motores. Y es el primer contrato de este tipo que la GE Aviation ha concretado con las universidades a nivel internacional. No solo en la industria aeronáutica, sino también se pueden observar logros en la industria automotriz. Por ejemplo, para nombrar uno de los casos exitosos recientes, más recientes, la empresa BMW negoció con el gobierno regional del oeste de la República Checa para instalar un centro de pruebas en el país. Aquí pueden ver los inversionistas más importantes internacionalmente que tienen sus inversiones, que tienen sus plantas de producción en la República Checa. La República Checa destaca por la industria automotriz. Seguramente conocerán la marca famosa Škoda, que es la marca nacional. Y también la República Checa produce camiones de carga de marca Tatra, motocicletas también, la marca Java, y diferentes repuestos con los cuales participa en la cadena de valor automotriz. Pero también tenemos inversiones, plantas de producción de los automóviles Hyundai y el consorcio de Toyota, Peugeot y Citroën. Y la industria automotriz está distribuida en diferentes regiones de la República Checa. No se concentra solamente en Praga, que es la capital. Adicionalmente, la República Checa destaca por su agricultura. Está usando tecnologías de alta calidad. Y muy famosos son los productos como la cerveza, para la cual se produce el lúpulo, por ejemplo. Aquí para darle un resumen sobre el comercio internacional de la República Checa. La República Checa lo que exporta es especialmente la maquinaria de transporte. Aquí vemos que los socios comerciales en la exportación tienen en el primer lugar a la Unión Europea, en el marco de la cual Alemania, Eslovaquia, Polonia, que son los países vecinos. Perú está en el séptimo puesto, comparando los países en Latinoamérica. En cuanto a la importación, ahí sí tenemos más socios fuera de la Unión Europea, que incluyen China, que incluyen Rusia, que incluyen Corea para los productos electrónicos, por ejemplo. Aquí, en esta dirección contraria, Perú ocupa el puesto nueve en Latinoamérica. Aquí podemos ver, en esta tabla, el intercambio comercial más reciente del año 2017. La balanza comercial está a favor de la República Checa. La República Checa exporta más mercancía al Perú, que al revés. Entonces, es una oportunidad, un reto para el Perú. Y las exportaciones adicionalmente han crecido por más de un 13%. Entonces, lo que tenemos que plantear como un objetivo es incrementar el intercambio comercial, incrementar la exportación checa. Y también nuestro mercado está abierto ante los productos peruanos. Lo que deberíamos hacer conjuntamente es identificar las áreas de mutuo interés para organizar eventos comerciales, misiones comerciales, participaciones en ferias, pero enfocándonos en las áreas que le interesan tanto a la República Checa como al Perú. El año pasado se conmemoró el 95 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. En este año, 2018, se está celebrando el aniversario de 100 años de la Fundación de Checoslovaquia y estamos preparando eventos, incluyendo de promoción comercial en esta oportunidad. Aquí pueden ver la estructura del intercambio comercial entre la República Checa y el Perú. La República Checa le envía al Perú especialmente maquinaria y equipos de transporte. En la dirección contraria, el Perú le envía a la República Checa especialmente productos agroalimentarios que tienen valores similares y está reflejado también en las ferias internacionales emblemáticas. Por ejemplo, Perú tiene Expo Alimentaria, que se dedica a la agricultura, a la industria agroalimentar. Y lo que es Expo Alimentaria para el Perú, para la República Checa, es la Feria Internacional de Maquinaria que tiene lugar en octubre todos los años en la segunda ciudad más importante, más grande, Brno. Y tiene tanta importancia para la República Checa, tiene tantos números de visitantes o más que el sector agroindustrial en el Perú. Aquí podemos ver los productos emblemáticos que más exportaron, que más importaron desde la República Checa al mercado peruano que incluyen la lana procesada, incluyen materiales de construcción, incluyen herramientas neumáticas y productos interesantes, por ejemplo, la alimentación para los animales domésticos. Lo que el Perú le exporta, le vende a la República Checa, ahí podemos ver los productos más conocidos del Perú, incluyendo el café, uvas, arándanos, quinoa. Para mencionar algunos casos exitosos de las empresas checas, más recientemente Covobel, es una cooperativa de producción, le entregó para la defensa civil 11 contenedores especiales que sirvieron en las regiones afectadas por el desastre natural, por las inundaciones del año pasado. Y son contenedores desmontables, de uso versátil, que se pueden usar también en diferentes sectores, tales como la construcción, la agricultura. Tenemos empresas en el ámbito de la informática que venden al Perú software para gestionar tareas en el ámbito de las imprentas. También tenemos equipos médicos presentes en el mercado peruano y equipos en el ámbito de la prevención de desastres naturales y de la protección del medio ambiente. Tenemos una inversión checa en el ámbito de defensa. Se están produciendo armas conjuntamente con la empresa FAMESAC, la empresa estatal del Perú. Y en el ámbito de la energía tenemos turbinas hidráulicas en el norte del Perú. Aquí pueden ver las áreas que representan los ámbitos fuertes de la República Checa y que la República Checa está exportando o está investigando el mercado para exportar para el Perú. Incluyen la minería, el nuevo sector de los hidrocarburos, la generación y distribución de la energía eléctrica, la maquinaria para la construcción, no solamente la maquinaria, sino también los materiales. La República Checa es un líder en la industria del transporte. La República Checa no tiene mar, está rodeada de otros países, está en el centro de Europa, por lo cual por no tener acceso al mar, para los checos tradicionalmente el cielo ha sido el mar. O sea, por no tener el mar, ha desarrollado tecnologías aeronáuticas, ha desarrollado aviones, aviones ultraligeros, diferentes repuestos, diferentes sistemas de telecomunicaciones, navegación, la simulación aérea, simuladores para los entrenamientos de los pilotos. O sea, es un país con tecnologías de alta calidad para la aviación. La industria agroalimentaria es muy importante. Se pueden ofrecer al Perú maquinarias agrícolas para empacar, para etiquetar, para congelar los productos. La defensa y seguridad siempre han sido importantes en la relación comercial bilateral. Seguramente conocerán las famosas arañas checas y otros productos emblemáticos como los pianos, por ejemplo, los instrumentos de música. Y hoy en día se ofrecen tecnologías más modernas, incluyendo biotecnologías y tecnologías más innovadoras. Aquí pueden ver las marcas más emblemáticas. Las cervezas están renombradas a nivel internacional. La cerveza Budziewicz y Burbark es una empresa estatal, una empresa pública. Y la otra es Pilsen Urkuel, que recientemente fue adquirida por la empresa japonesa Asahi. Aquí pueden ver otras marcas. El marco jurídico para desarrollar nuestras relaciones comerciales. Tenemos en el sistema para asistir a las empresas. Tenemos un banco de exportaciones que puede financiar exportaciones de tecnologías. Hemos organizado varios eventos para promover diferentes sectores prioritarios. El año pasado estuvimos presentes en el Salón Internacional de Defensa. y dos empresas checas participaron en Perúmin, fabricantes de telesillas para las minas y de revestimientos. El año pasado tuvimos un evento grande enfocado en el cristal checo de Bohemia. y se organizó un desfile conjuntamente con la empresa, con la marca CUNA, en la residencia. Este año habrá dos eventos importantes. Uno será una implementación de un proyecto de cooperación para el desarrollo, que consistirá en un sistema de purificación del agua. y en la segunda mitad del año participaremos en la Feria Internacional Aeronáutica aquí en Lima. Quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlos a las ferias internacionales que tienen lugar en la República Checa, no solamente en Praga, sino también en la segunda ciudad, que es una ciudad industrial, en la República Checa, en la República Checa, que es una ciudad industrial, 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 que tendrá lugar ahora en agosto y que se dedicará a la industria agroalimentaria. La República Checa está participando en el Perú, también en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Los científicos checos aportaron su conocimiento para la prevención de desastres naturales, de deslizamientos en la región de Juárez. También se ha contribuido para el desarrollo alternativo en la región de Huánuco y se ha prestado una asistencia a la SUNAT en el ámbito de la lucha contra las drogas, contra el narcotráfico. Aquí pueden ver algunos enlaces de los gremios y de las agencias del gobierno checo que se dedican a diferentes áreas de promoción, incluyendo la promoción turística, promoción comercial, promoción en el ámbito de las inversiones. Entonces, nuestra embajada se encuentra acá, en San Isidro. Estamos a la orden para cualquier duda y quisiera agradecerle mucho su atención. Gracias.